El problema como todo El problema como todo Aunque recién no santana Aunque el empresario comproba Que tanto sigan bien Mejoran a ser mis socios Pa' financiarles las guerras Que tienen por el petróleo Es solo para el poniente Y Emilio pa' donde quieran Hay traigo unos mercenarios Que arreglan todo el problema Su línea es más que directa Con cualquitos mal lo eras Las cuentas son pa' cobrarse Pa' volar los aeroplanos Según fuera de mi poderesco Pasan de arisco en mis manos Arreglamos con mire Arreglamos con disparo Lo que les mandió santana En ningún perro y lo compro Pa' que tanto estiramiento Mejoran a ser mis socios La financiarles las guerras Que tienen por el petróleo Y eso va para el petróleo Que Emilio pa' lo que quieran Y eso va para el petróleo Y eso va para el petróleo Que arreglan todo el problema Su línea es más que directa Con cualquitos mal lo eras Salgamos, grupo de la jaula Fuera de línea, compadre